hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderemos cómo realizar estos bonitos granny square con forma de girasol que al unirlos podemos obtener piezas como chalecos mantas bolsos lo que a nosotros se nos ocurra realizar con ellos los materiales que vamos a ocupar son hilos de algodón del número 2 al 4 o del grosor 2 al 4 un crochet del número 3,5 marcadores una tijera y una aguja lanera para partir con nuestro granny vamos a tomar el primer hilo que es el de color negro y vamos a partir por realizar un anillo mágico para esto vamos a dar dos vueltas alrededor del dedo índice y dedo medio vamos a dar la primera vuelta y la segunda pasa por detrás de la primera como ven aquí luego tomamos el crochet pasa por debajo de la primera lazada y por encima de la segunda y vamos a tirar hacia nosotros sacando los dedos con mucho cuidado para que no se nos desarme tomamos el hilo que va hacia el ovillo y vamos a comenzar a tejer partiendo por realizar tres cadenitas tenemos una dos y tres en esta tercera cadenita vamos a colocar un marcador para saber que es aquí en donde tengo que cerrar la vuelta cuando la termine por completo dentro de nuestro anillo tenemos que tener un total de 16 puntos altos y las tres primeras cadenitas cuentan como un punto así que sólo nos faltan 15 más tenemos entonces el primero listo vamos a enlazar para realizar el número 2 vamos a cruzar dentro del anillo mágico vamos a tirar del hilo y una vez que tenemos tres lazadas en el crochet vamos a enrollar sacamos primero por dos luego volvemos a enrollar y sacamos por las otras dos vamos a trabajar con punto alto llevamos el segundo punto y repetimos enlazamos nos vamos a dentro del anillo tiramos del hilo hacia nosotros tenemos las tres lazadas enrollamos y sacamos primero por dos y luego por las otras dos y repetimos enlazamos cruzamos dentro del anillo tiramos del hilo tenemos las tres lazadas sacamos por dos y luego por las otras dos aquí ya llevamos un total de cuatro puntos vamos a hacer el número 5 vamos a continuar con el número 6 haremos también el número 7 7 8 9 también el número 10 el número 11 12 el número 13 14 15 y el último para completar nuestra primera vuelta que es el número 16 una vez que ya tengamos todos los puntos vamos a tirar de la hebra del anillo mágico y vamos a cerrar como vamos a completar esta vuelta es realizando un punto deslizado en la tercera cadenita o en donde está el marcador para esto vamos a cruzar el crochet en este espacio vamos a tirar del hilo hacia nosotros y vamos a sacar también por la lazada que traía en el crochet luego de esto voy a realizar una cadenita y a unos 10 o 15 centímetros de mi tejido voy a cortar de la hebra de color negro para continuar con la vuelta número 2 para realizar la vuelta número 2 pueden ver que saqué el marcador de la primera vuelta y tengo el crochet cruzado en cualquiera de los espacios pueden elegir el que ustedes más les acomode pero tiene que ser el espacio grande que está entre medio de ambos puntos altos no este espacio de aquí sino el de más abajo ya este es el que normalmente se teje cada vez que uno termina una vuelta y con continúa con la que sigue pero nosotros vamos a tomar el espacio de más abajo entonces una vez que ya tengamos nuestro espacio listo vamos a tomar el nuevo color que es el café no se nota mucho y vamos a partir por realizar un nudo deslizado que vamos a ajustar al crochet desde el otro lado y lo que vamos a hacer es continuar con la vuelta número 2 partiendo por realizar tres cadenitas tiramos hacia nosotros tenemos una dos y tres estas tres cadenitas cuentan como un punto lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta es tener 16 grupos de tres puntos altos cada uno así que aquí tenemos el primer punto de nuestro primer grupo vamos a enlazar vamos a cruzar en el mismo espacio que es este grande de aquí voy a tirar del hilo y sin terminar el punto voy a enlazar nuevamente cruzó otra vez en el mismo espacio grande que es este de aquí y voy a tirar del hilo y ahora voy a sacar por todas las lazadas juntas como pudieron ver deje dos puntos sin terminar y luego los completé sacando por todas las lazadas juntas en los espacios que siguen son tres los puntos que vamos a dejar sin terminar porque este es distinto solo por las cadenitas vamos a hacer una cadenita al aire antes de continuar y vamos a enlazar para irnos al espacio que sigue que es este de acá vamos a tirar del hilo hacia nosotros y aquí tenemos un punto sin terminar enlazamos nuevamente dejamos sin terminar el punto número 2 y enlazamos otra vez y dejamos sin terminar el punto número 3 vamos a enlazar ahora para sacar por todas las lazadas juntas y una vez que ya tengamos listo el punto de tres puntos altos juntos tenemos que hacer una cadenita lo mismo que acabamos de hacer con estos tres puntitos lo vamos a hacer hasta completar 16 vamos a hacer el segundo grupito enlazamos cruzamos una vez en el espacio que sigue tiramos del hilo sin completar el punto vamos a cruzar una segunda vez y sin completar lo hacemos por una tercera y ahora que tenemos todas las lazadas en el crochet vamos a enrollar y vamos a sacar por todas juntas luego hacemos una cadenita al aire volvemos a enlazar nos vamos al espacio que sigue que es este de acá vamos a tirar del hilo hacia nosotros sin terminar el punto enlazamos y cruzamos una segunda vez volvemos a enlazar y cruzamos la tercera y ahora sí enlazamos y sacamos por todas juntas como pueden ver también estoy aprovechando de esconder ambas hebras por el centro del tejido ahora toca una cadenita al aire volvemos a enlazar nos vamos al espacio que sigue que es este de acá lo hacemos una vez también una segunda y una tercera y ahora sacamos por todas juntas y luego la cadenita al aire hasta este momento llevamos 7 grupitos de puntos altos vamos a continuar ahora con el número 8 una vez dos veces y tres veces y completamos el grupito número 8 hacemos la cadenita al aire vamos con el grupo número 9 1 2 y 3 en lazo y saco por todas y la cadenita al aire vamos por el grupo número 10 una vez 2 y 3 saco por todas la cadenita al aire ya nos quedan poquitos puntos 1 2 3 saco por todas la cadenita al aire 1 2 y ya nos quedan poquitos puntos 1 2 3 saco por todas la cadenita al aire 1 2 3 saco por todas la cadenita al aire y el último 1 2 3 saco por todas la cadenita al aire y finalmente esta vuelta la tengo que cerrar en la tercera cadenita o en donde está el marcador con punto deslizado cruzo el crochet tiro del hilo y saco también por la lazada que traía en el crochet lo que voy a hacer ahora es lo mismo que la vuelta número 1 cortar la hebra a unos 10 o 15 centímetros voy a tirar de ella para evitar que mi tejido se vaya a desarmar y ahora solo voy a acomodar la vuelta número 2 para que mi tejido no se vea de esta manera como lo voy a hacer lo primero es tirar las hebras que estaba escondiendo debajo de el tejido en la vuelta número 2 y lo que me sobra y ya no quiero seguir escondiendo simplemente lo voy a cortar y también voy a tirar un poquito de mi anillo mágico para cerrar un poco el centro y ahora sí ya mi vuelta está planita para realizar la vuelta número 3 vamos a tomar el crochet y lo vamos a cruzar en uno de los espacios que están entre medio de los puntos de la vuelta anterior yo lo voy a cruzar en este que está aquí luego voy a tomar el nuevo color y voy a realizar un nudo deslizado que voy a ajustar al crochet desde el otro lado y para seguir lo que vamos a hacer es partir por realizar 3 cadenitas 1, 2 y 3 en esta tercera cadenita voy a colocar un marcador y vamos a hacer ahora algo parecido a lo que hicimos en la vuelta anterior la diferencia es que ahora tenemos que tener grupos de 4 puntos altos a diferencia de la vuelta anterior que eran grupos de 3 para este primer grupito como ya tenemos un punto vamos a enlazar el hilo en el crochet lo vamos a cruzar vamos a tirar del hilo pueden ver que estoy escondiendo la hebra de color amarillo y en vez de terminar el punto voy a enlazar nuevamente cruzo en el espacio grande tiro del hilo y ahora que tengo 2 puntos vuelvo a enlazar cruzo y tiro y ahora ya tengo 3 puntos altos incompletos enlazo y ahora sí saco por todas las lazadas juntas y luego de esto tengo que hacer una cadenita al aire para el siguiente espacio vamos a enlazar el hilo en el crochet voy a cruzar en el espacio grande, escondo la hebra tiro del hilo, tengo 1 punto sin terminar vuelvo a enlazar y cruzo tiro del hilo, tengo 2 puntos sin terminar enlazo, cruzo el crochet tiro del hilo, tengo 3 puntos sin terminar vuelvo a enlazar, cruzo el crochet tiro del hilo y tengo 4 puntos sin terminar voy a enlazar y saco por todas las lazadas juntas después de terminar el grupo hago una cadenita al aire y continúo con el resto de los espacios 1 2 3 4 y ahora enlazo y saco por todas juntas hago la cadenita al aire y continúo con el espacio que sigue aquí como pueden ver tengo un puntito y luego tengo los otros dos juntos aquí hay que tener cuidado no vamos a tejer aquí entre medio sino que me voy a saltar al que sigue porque recuerden que como aquí tenemos las tres cadenitas y con estos dos puntitos hacemos el grupito completo entonces voy a enlazar y me voy a ir al siguiente 1 enlazo y hago el número 2 enlazo y hago el número 3 enlazo y hago el número 4 luego que ya están todos los puntos sin terminar enlazo y saco por todos juntos y luego hago la cadenita al aire y así voy a continuar cuando ya terminemos toda la vuelta nuestro granny ya se verá de esta manera ya tiene forma de girasol y los colores como pueden ver cerré en la tercera cadenita con punto deslizado al igual que lo hicimos en la vuelta anterior solo por eso no lo mostré porque ya lo habíamos visto y lo que tenemos que hacer aquí es lo mismo que en la anterior una cadenita tomamos nuestra tijera y a unos 10 o 15 centímetros vamos a cortar de la hebra y vamos a tirar de la lazada para continuar con el siguiente color para realizar la vuelta número 4 vamos a cruzar el crochet en uno de los espacios grandes de la vuelta anterior luego vamos a tomar el hilo y vamos a realizar un nudo deslizado que vamos a ajustar al crochet desde el otro lado como pueden ver hasta el momento es exactamente lo mismo que hicimos en las vueltas anteriores para los cambios de colores luego vamos a tirar el hilo hacia nosotros y vamos a realizar 3 cadenitas 1, 2, 3 en esta tercera cadenita vamos a colocar el marcador y luego tenemos que hacer un punto alto doble aquí ya tenemos un punto alto tradicional para el doble enlazamos una y dos veces cruzamos dentro del mismo espacio tiramos del hilo vamos a sacar por dos lazadas luego por las dos que siguen y las dos últimas y ahora tenemos que hacer un punto alto triple enlazamos 1, 2 y 3 cruzamos el crochet en el mismo espacio tiramos del hilo sacamos por dos luego por las otras dos nos quedan dos más y las últimas dos y las últimas dos hacemos una cadenita al aire y tenemos que repetir estos mismos puntos pero nos vamos a devolver primero con el punto alto triple 1, 2 y 3 cruzamos en este espacio vamos a sacar por dos lazadas aquí estoy sacando por las dos que siguen tenemos otras dos y las últimas ahora el punto alto doble 1 y 2 en el mismo espacio tiramos del hilo sacamos por dos lazadas las dos que siguen y las dos últimas y luego hacemos un punto alto tradicional para hacer los costados de nuestro granny vamos a enlazar el hilo en el crochet no hacemos cadenitas al aire nos vamos al espacio que siguen como pueden ver estoy escondiendo el hilo blanco voy a realizar 3 puntos altos juntos tengo 1 voy a hacer el número 2 y también el número 3 sin hacer cadenita al aire vuelvo a enlazar me voy al espacio que sigue hago 3 puntos 1 2 y 3 no hago cadenita enlazo y me voy al espacio que sigue que es este de aquí hago un punto el número 2 y también el número 3 una vez que ya tenga 3 grupitos de puntos altos juntos tengo que hacer nuevamente otra esquina para esto voy a enlazar el hilo en el crochet me voy al espacio que sigue que es este de acá no es este porque estas son las tres cadenitas de la vuelta anterior y con esto juntamos los cuatro puntitos entonces el lazo me voy a este espacio de aquí parto con un punto alto luego un punto alto doble 1 y 2 punto alto triple 1, 2 y 3 1 cadenita al aire punto alto triple 1, 2, 3 punto alto doble 1 y 2 y punto alto tradicional como pueden ver aquí ya tengo lista toda una cara del granny lo que vamos a hacer es repetir el mismo paso hasta completar cuatro caras esta es la primera vamos a ya empezamos con la segunda porque ya tengo este ladito listo y lo que tenemos que hacer ahora es realizar estos mismos tres grupitos de puntos altos en este otro lado como pueden ver ya terminé la vuelta número cuatro así más o menos se verá nuestro granny en caso de que quieran seguir haciéndolo crecer lo que tenemos que hacer es si es que seguimos con el mismo color movernos con punto deslizado hasta el espacio grande y si no con otro color partir desde este mismo espacio para corrernos con punto deslizado vamos a cruzar el crochet bajo estas lazaditas que forman la V vamos a tirar del hilo hacia nosotros y vamos a sacar por la lazada que traíamos en el crochet nos vamos a ir al espacio siguiente que se esté de acá ahí están las dos lazaditas que forman la V tiramos del hilo hacia nosotros y sacamos por la lazada que traíamos en el crochet y lo vamos a repetir otra vez hasta llegar al espacio grande que se esté de aquí tiramos del hilo y sacamos por la lazada que traíamos en el crochet ahora si es con este mismo color blanco o con un color nuevo vamos a partir por realizar una, dos y tres cadenitas para poder tomar la altura del punto alto voy a colocar un marcador en esta tercera cadenita y en este mismo espacio voy a hacer dos puntos altos más aquí tengo el número 2 y también el número 3 luego lo que vamos a hacer o que se hace normalmente en los granis es realizar dos cadenitas de separación enlazamos el hilo en el crochet y en este mismo espacio tenemos que hacer tres puntos altos más 1 2 y 3 porque trabajamos solo con puntos altos y ya no con puntos altos dobles y triples es porque ya logramos que nuestro granny esté cuadrado y ahora solamente queremos hacerlo crecer y no queremos cambiar su forma lo que tenemos que hacer ahora es irnos al espacio que sigue que es este de acá sin realizar cadenitas en algunos granis si se hacen pero en este no lo vamos a hacer así que enlazamos el hilo en el crochet y nos vamos al espacio realizamos un punto alto luego hacemos el número 2 y también tenemos que hacer el número 3 para completar grupitos de 3 puntos altos juntos volvemos a enlazar nos vamos al espacio que sigue hacemos un punto alto luego el número 2 y también el número 3 enlazamos nuevamente nos vamos al otro espacio tenemos un punto también el número 2 y el número 3 sin realizar cadenitas volvemos a enlazar y nos vamos al último espacio que es este de aquí hacemos un punto alto el número 2 y también el número 3 sin cadenitas de separación enlazamos y llegamos a la otra esquina de nuestro granny aquí tenemos que repetir exactamente lo mismo que hicimos acá cuando empezamos partiendo por un punto alto vamos a hacer el número 2 y también el número 3 luego dos cadenitas de separación y los otros tres puntos en el mismo espacio tenemos 1 2 y 3 y ya podemos continuar con la segunda cara de nuestro granny haciendo lo mismo que acabamos de terminar en este otro lado recuerden que son solo grupos de tres puntos altos al igual que en esta vuelta anterior sin cadenitas de separación hasta que lleguemos a esta otra esquina y luego a esta otra y terminemos aquí con punto deslizado así se ve nuestro girasol con la vuelta número 5 ya lista pueden ver que aún se podía mejorar un poquito más y que quedara un poco más cuadrado lo que vamos a hacer ahora es realizar una cadenita vamos a tomar la tijera y vamos a cortar de la hebra de color blanco y vamos a tirar del hilo para evitar que se nos vaya a desarmar o a soltar nuestro tejido voy a sacar el marcador y lo que nos queda es esconder las hebras sobrantes que serían la de color negro y la de color blanco porque las otras quedaron escondidas a medida que iba tejiendo y bueno si me quedaba alguna puntita suelta simplemente la cortaba y listo entonces lo que vamos a hacer ahora es que con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a esconder ambas hebras que nos quedaron sueltas una vez que ya tengamos lista nuestra aguja con el hilo lo que vamos a hacer es pasarla a través del tejido puede ser de manera vertical o horizontal la que a ustedes más les acomode incluso pueden mezclar ambas lo importante es que la hebra no se nos vaya a salir ni se nos vaya a soltar para que después no se vaya a ver a través del tejido podemos también ir y venir con la lazada a través del tejido como lo vamos a ver aquí pueden ver que la pase hacia este lado y luego me voy a devolver y para mí con pasarla un par de centímetros es suficiente como les dije lo importante es que no se me vaya a salir ni se me vaya a soltar para que después no se me vea a través del tejido una vez que ya creamos que es suficiente el resto de la hebra la vamos a cortar y bueno también existe la posibilidad de esconderla por completo si es que ustedes quieren pero para mí con esto ya es suficiente así que voy a tomar mi tijera y voy a cortar a ras la hebra y luego con la otra hebra del centro voy a hacer exactamente lo mismo pero en el color negro traten de no esconderla en otro color porque si no la hebra se les va a ver con esto ya hemos finalizado el tutorial les agradezco por visitar el canal y si tienen alguna duda o consulta de cómo tejer alguno de los puntos básicos de crochet como el punto alto los invito a revisar mi lista de reproducción curso básico de crochet y si quieren aprender otro tipo de puntos que no sean ninguno de estos para darle otra textura a nuestro granny que se vea diferente pueden visitar mi lista de reproducción colección de puntos los puntos bien y si los puntos